Muy buenos días a todos y a todas y quiero igualmente comenzar con mi reconocimiento y agradecimiento a VEDA y en particular a su junta directiva personificada en su actual presidente Juan Domingo Alfonso Paradisi por la invitación a participar en estas nuevas jornadas. Me hace recordar muchas jornadas, muchos años de jornadas en las cuales participé desde su inicio en los años 90 y la verdad es que creo que es fundamental que sigamos con este tipo de jornadas, con este tipo de publicaciones, con este tipo de investigaciones en el medio jurídico venezolano. Porque mientras está y continúa destruyéndose el Estado, ya no el Estado de Derecho, sino el Estado mismo en Venezuela, el derecho sigue avanzando y es necesario que nosotros lo sigamos cultivando para poder construir y reconstruir el Estado de Derecho en Venezuela. Eso es un aprendizaje que debemos tomar de generaciones anteriores que se prepararon para el momento en el cual nos toque reconstruir. Por supuesto, esto cada vez va siendo más tarea de nuevas generaciones y eso es precisamente lo que le repito a mis alumnos en la universidad con el curso que acabo de comenzar la semana pasada en la Universidad Católica Andrés Bello por esta vía. Bueno, con relación a la propiedad hemos visto cómo la propiedad ha sido reconocida en el derecho constitucional desde sus orígenes, en el derecho comparado constitucional ha tenido una larga evolución y consolidación, excepto en algunos regímenes como los comunistas que originalmente no la consagraron, pero irónicamente luego la consagran, incluido el constitucionalismo, si se puede llamar así chino, en años recientes por decisión del Partido Comunista. De tal manera que esa evolución que ha tenido y que ha consolidado la propiedad como un derecho, como un derecho constitucional en el derecho interno, va a ser fortalecida con una evolución de la propiedad como un derecho humano internacional. Y precisamente con los primeros instrumentos, las primeras declaraciones de derechos que se producen en 1948, como son primero la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, junto con la creación de la OEA en la Carta de Bogotá. Y seis meses después, en la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en París, el 10 de diciembre de 1948, se adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues bien, la propiedad hace su entrada como derecho y se reconoce internacionalmente, tanto en el primer instrumento regional como en el segundo de carácter universal. Sin embargo, en el derecho internacional, pues las declaraciones no tienen la fuerza jurídica que tienen los tratados, a pesar de que las mismas declaraciones van a ir mutando y evolucionando en su fuerza jurídica. Y es así como la propiedad entra, en primer lugar, a nivel de su reconocimiento como un derecho, como un derecho fundamental, como un derecho humano internacional, no en el Convenio Europeo de Derechos Fundamentales y Derechos Humanos de 1950, sino en su protocolo que se va a adoptar dos años después, en 1952. Allí entra como todo un derecho en el sistema europeo para su reconocimiento y protección. En segundo lugar, a nivel internacional, pues por supuesto regional, en el sistema interamericano, cuando se adopta en 1969 la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, allí se incorpora la propiedad como un derecho con todas sus consecuencias. Y en el tercer sistema regional, internacional, en el sistema africano, en la Carta Africana de los Derechos de los Pueblos y los Derechos Humanos en 1984, se va a incorporar este derecho. De tal manera que estos derechos jurídicamente implican que los estados partes de estos tratados asumen la obligación de respetar y de garantizar esos derechos en su jurisdicción interna, de llevar a cabo todas las medidas positivas necesarias para hacer efectivo el disfrute de esos derechos. Y por supuesto, en caso de que ocurra una violación a estos derechos, tienen la obligación de repararlo en el derecho interno. Sin embargo, si esos mecanismos, esos recursos internos para la reparación, esa tutela judicial efectiva que debe brindar el Estado a las personas, no repara efectivamente el derecho, se abre la protección internacional de esos derechos, la protección internacional de la persona en los órganos que crean estos mismos tratados. En el caso de Europa, originalmente la Comisión Europea y la Corte Europea de Derechos Humanos, fusionada a partir de 1999 en la Corte Europea de Derechos Humanos, en el caso interamericano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en el caso africano, igualmente, primero fue con la Comisión Africana de Derechos de los Pueblos y Derechos Humanos, y posteriormente se añade la Corte Africana. Ahora, esos sistemas internacionales regionales se complementan con un sistema internacional universal, es decir, de las Naciones Unidas. Ya les mencioné que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se incluye a la propiedad como un derecho humano. Sin embargo, es curioso, y no deja de llamar la atención, que así como en los sistemas regionales, en los tres grandes sistemas regionales de derechos humanos, la propiedad evoluciona para ser incluida y reconocida expresamente como un derecho en los tratados, en lo que llamamos de base convencional. En Naciones Unidas, la propiedad como derecho no ha ingresado en los tratados sobre derechos humanos, solamente expresamente en la Declaración Universal de 1948. Dos tratados que debían contenerlo, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tradicionalmente se concibe a la propiedad como un derecho civil, no la incluyó expresamente, pero tampoco su par, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De tal manera que el reconocimiento expreso de la propiedad no se encuentra en estos instrumentos, en estos tratados internacionales. Sin embargo, como ustedes pueden ver en la ponencia, he obviado muchos detalles y muchos aspectos para que ustedes puedan consultarlos en la ponencia, el comité, ambos comités, el Comité de Derechos Humanos, que monitorea el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y el Comité de Derechos Económicos y Sociales del pacto correspondiente, sí han hecho una protección internacional de la propiedad por la vía del debido proceso. Es decir, las cláusulas convencionales del debido proceso establecen que no puede haber una afectación, una exclusión o una restricción de los derechos sin un debido proceso. Y cuando hace referencia a los derechos, la jurisprudencia de estos comités ha incluido de manera implícita que dentro de esos derechos están los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno, como es el caso de la propiedad. Entonces, vemos en la jurisprudencia, sobre todo del Comité de Derechos Humanos, que hay una protección de la propiedad por la vía indirecta del debido proceso. Bueno, habiendo hecho esta introducción general, en la cual me he expandido un poco por razones de que la profesora Helen no pudo estar hoy con nosotros, entonces voy a hacer una concentración de mi exposición a continuación en la propiedad como un derecho humano en el sistema interamericano. Como ya dijimos, desde 1948 se incluye la propiedad en la Declaración Americana y, posteriormente, en 1969, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este reconocimiento convencional en el artículo 21 de la Convención hace referencia del derecho de toda persona al uso y goce de sus bienes y, en virtud de la función social o el interés social de la propiedad, los Estados pueden, mediante ley, limitar este derecho de manera razonable. Sin embargo, ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o interés social, en los casos y según las formas establecidas por la ley. En ese mismo artículo se incluyó finalmente una disposición conforme a la cual cualquier forma de explotación del hombre por el hombre, incluida la usura, queda prohibida. Ahora, como dijimos, estos derechos convencionales significan que los Estados asumen... Obligaciones jurídicas internacionales. Obligaciones jurídicas internacionales de respetar la propiedad, de garantizar la propiedad a toda persona. Y, por supuesto, cuando ha habido una violación al derecho de propiedad, esto se conjuga con el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 25 de la Convención. Los Estados están en la obligación de proteger a las personas que hayan sufrido daños o violaciones en sus derechos reconocidos por la Convención, por la Constitución y las leyes para hacer una reparación efectiva. Esta reparación, no sé si me dará tiempo de asomar algunas directrices, pero tiene que ser una reparación efectiva, es decir, una reparación integral. Y vamos a ver, si nos da tiempo, algunos ejemplos de esa reparación en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Dentro de las restricciones permitidas, un tema que ha sido objeto de mucho desarrollo en la jurisprudencia de la Corte, la Convención misma nos da una pauta cuando nos establece en el artículo 30 que las restricciones permitidas a los derechos en la Convención solamente pueden ser aplicadas conforme a leyes, y hay opiniones consultivas respecto a qué leyes son los actos emanados de los parlamentos electos democráticamente conforme a los procedimientos constitucionales, entonces, sino conforme a leyes que se dicten por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Veremos algunas pautas de este desarrollo. Ahora bien, uno podría concluir en este momento diciendo que cuando ocurra una violación al derecho de propiedad de una persona y que esta violación sea imputable al Estado, la obligación de protección recae sobre el Estado para hacer una reparación integral a su titular. Pero incluso si la violación al derecho de propiedad de una persona no es imputable al Estado, imaginemos a un particular, igualmente el Estado debe la protección de la tutela judicial efectiva, y si ello no ocurre, el Estado va a ser responsable por la violación del derecho a la tutela judicial efectiva. De tal manera que habría una protección por vía indirecta y una protección ya por vía directa de la propiedad. No tengo tiempo, pero hay todo un recorrido de cómo es el íter procesal dentro del sistema interamericano del planteamiento por una acción abierta prácticamente popular ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las facultades cautelares, los trámites, los procedimientos, y cómo al final un caso llega en el supuesto de que un Estado haya ratificado la Convención Americana y haya aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte. El caso es remitido después de la decisión de la Comisión, es enviado a la Corte Interamericana, donde se inicia un trámite también judicial a nivel internacional, donde las partes son prácticamente la víctima y el Estado, y allí participa también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una especie de ombudsman del proceso. Y esa contención es muy interesante porque el juez, siendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el individuo, la persona, tiene la misma posición procesal de parte que tiene el Estado. Y esto es muy importante comprenderlo a nivel internacional, porque el Estado como tal, así sea que el daño lo causó el Poder Ejecutivo o lo causó el Poder Judicial por una decisión, o el Poder Judicial al final no protegió, y también el Poder Judicial está dentro de las violaciones a la Convención Americana, es allí donde las partes se encuentran en igualdad de posición procesal, que es una de las grandes revoluciones que ha traído el derecho internacional de los derechos humanos. Pues bien, ese proceso que pasa por toda una etapa probatoria de debate culmina con una sentencia, una sentencia final y definitiva, que no es impugnable ni revisable, y que el tratado establece que además es de obligatorio cumplimiento por el Estado condenado, cumplimiento que va a ser supervisado por la misma Corte hasta que haya tenido su cabal y completo cumplimiento. Esto puede tardar meses, años o décadas, pero el caso sigue abierto y bajo audiencias de supervisión e informes de supervisión. Hay un primer punto de la jurisprudencia que me parece que es importante aclarar por lo siguiente, y sobre todo un caso como el venezolano. Un caso como el venezolano donde no existe justicia, no existe contencioso administrativo porque no existen jueces independientes e imparciales, donde se ha destruido el Estado de Derecho, y donde las personas no tienen la posibilidad de obtener una protección sobre todo frente al Estado, frente a la administración, sino excepcional y ocasionalmente y cuando no afecte los intereses políticos del gobierno. Y en el cual por los tratados bilaterales son multilaterales de protección de inversiones, entonces los extranjeros tienen como una especie de privilegio por encima de los nacionales, en el sentido de que los extranjeros sí están cubiertos tanto por la protección diplomática tradicional del derecho internacional, como por estos tratados de protección de inversiones que hacen precisamente que cuando haya habido algún daño a su propiedad, pues perfectamente puedan obtener esa protección. De tal manera que el individuo y el nacional venezolano es el gran desprotegido frente a la arbitrariedad hoy en día en Venezuela. De nuevo, las empresas transnacionales y los extranjeros tienen protecciones fuera del país, comenzando por la diplomática y subiendo a la posible protección de inversiones. Y lo hemos visto en arbitrajes y distintas decisiones internacionales. Pero un nacional venezolano no tiene la posibilidad de ir a esos mecanismos de protección, digamos, diplomática o de arbitraje internacional. De tal manera que lo que estamos hablando hoy se convierte en la única vía de protección internacional de, digamos así, los nacionales venezolanos. Y en esto hay que hacer una importante aclaración por lo siguiente. La Convención Americana sobre Derechos Humanos es una convención para la protección de la persona humana, no de las personas jurídicas. En el caso europeo se adoptó un protocolo, el protocolo 3 y el protocolo 8, donde se expande la protección internacional a algunas personas jurídicas. Pero ni en Naciones Unidas, ni en el sistema interamericano, ni en el sistema africano, ha ocurrido ello. De tal manera que, como lo aclara la propia Convención Americana, se entiende por persona, persona humana. Entonces la pregunta de siguiente es, bueno, si el legitimado de protección es toda persona, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando una violación se concreta en una persona jurídica? Por ejemplo, en una expropiación de un bien que es propiedad de una persona jurídica. Bueno, la persona jurídica no tiene standing, no tiene legitimación para la protección internacional. Pero lo que sí ha desarrollado ampliamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el concepto de que hay derechos, en primer lugar, que solamente podemos ejercer a través de personas jurídicas. Se dan ejemplos como la sindicalización a través del sindicato, la religión a través de las iglesias. Por ejemplo, si yo anulo un sindicato, que es una persona jurídica, estoy afectando el derecho de sindicalización. Y lo mismo puede ocurrir con una iglesia y lo mismo con medios de comunicación. Entonces, si bien la figura de las personas jurídicas no ha sido reconocida expresamente en la Convención, la Corte Interamericana, en opiniones consultivas y en casos contenciosos, están todos citados en mi ponencia, ha afirmado que ello no restringe la posibilidad de que bajo determinados supuestos un individuo pueda acudir al sistema interamericano para hacer valer sus derechos, aun cuando los mismos estén cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por el mismo ordenamiento jurídico del Estado. De tal manera que la procedencia de la protección convencional es en ese sentido, ha dicho la Corte, instrumental y esencial para el ejercicio de los derechos de la persona. Asimismo, ha hecho algunas precisiones, por ejemplo, respecto a los derechos de las personas humanas en su condición o calidad de accionistas de personas jurídicas. Y ha afirmado la posibilidad de analizar las violaciones de los derechos de propiedad de determinadas personas en su calidad de accionista, de su propiedad que implica una participación en el patrimonio de la persona jurídica, recibir dividendos, votar en las juntas y asambleas, formar parte de los activos, recibir parte de los activos de la compañía en el momento de la liquidación, etcétera, etcétera. De tal manera que, entre otros, por cierto, en el caso de RCTV, Marcel Grané y otros, así se desarrolló por la Corte Interamericana. Y esto es muy importante, entonces, no es que está excluida la protección internacional cuando la violación ocurrió directamente sobre la persona jurídica, si es que la persona natural, la persona humana, ha sido afectada y debe demostrar en qué condición fue afectada. Respecto al contenido del derecho humano de propiedad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, voy a comentar algunas notas en los minutos que tengo, la Corte ha reconocido no solamente la propiedad en su sentido tradicional, que es como está inclusive expresada en la Convención Americana, en el sentido tradicional de propiedad privada o propiedad individual, sino que ha extendido el concepto de propiedad a otros derechos, la propiedad sobre acreencias, sobre bienes inmateriales, la propiedad sobre derechos, sobre derechos de indemnización, indemnización incluido laboral, y ha incorporado mecanismos de propiedad no tradicionales, como son las propiedades colectivas de los pueblos indígenas y las propiedades agrarias. De tal manera que la Corte en su jurisprudencia ha interpretado la propiedad en sentido amplio, no solamente por los bienes definidos como cosas materiales apropiables, sino también todos los demás bienes, así sea, inmateriales, que forman parte del patrimonio de una persona, bienes corporales incorporales y cualquier bien susceptible de valor. De tal manera que los derechos que se han incorporado al patrimonio de la persona son parte del concepto de propiedad. Ahora bien, respecto a las interferencias o los límites a esa propiedad para juzgar cuando ha habido una afectación, la jurisprudencia de la Corte ha sentado una primera pauta de que esas restricciones o limitaciones deben ser hechas en un test tripartito mediante ley con fines legítimos establecidos en la convención. Y en tercer lugar ha desarrollado unos criterios muy importantes de la interpretación constitucional y de la interpretación internacional por la Corte Europea que son los criterios de proporcionalidad y de necesidad. de tal manera que ha afirmado por ejemplo en varios casos que ven ustedes citados como el caso Herrero Ulloa entre otros que la restricción de los derechos consagrados en la convención debe ser proporcional al interés de la justicia y ajustarse al logro de ese objetivo interfiriendo en la menor medida posible en el ejercicio efectivo del derecho. O sea que las restricciones deben ser las que se justifiquen en una sociedad democrática pero en la menor medida posible. Eso implica que si hay dos alternativas para restringir un derecho debe adoptar el Estado la que haga más posible el ejercicio del derecho la que sea menos intrusiva. Y por eso las cargas excesivas y desproporcionadas en la jurisprudencia de la Corte han sido declaradas como violatorias del derecho de propiedad. En el caso de la destrucción ilegítima del derecho de propiedad y particularmente inclusive sin que haya habido traslación del derecho de propiedad la Corte ha dicho que más que los actos jurídicos van a analizar la situación real de los hechos ocurridos. Entonces esto es muy importante sobre todo en los casos en los cuales ha habido vías de hecho. Vías de hecho. En el caso de lo que es el contenido y el alcance de la propiedad respecto a los bienes como ya hemos dicho que incluye los materiales muebles, inmuebles e inmateriales corporales e incorporables no solamente estamos hablando de bienes actuales sino lo que ha llamado la Corte derechos adquiridos por un lado y por otro lado expectativas legítimas del titular expectativas legítimas del titular es decir casos como una pensión una una ha habido muchos casos de pensiones en la Corte Interamericana de personas que han contribuido de acuerdo a un régimen jurídico con una expectativa legítima de recibir una pensión y posteriormente se modifica el régimen jurídico indebidamente porque no se hace a través de las pautas necesarias para llevarlo a cabo o porque se hace de manera desproporcionada y en esos casos se ha firmado expresamente que forman parte del derecho de propiedad esas expectativas esos beneficios de la seguridad social y que por tanto deben estar protegidos contra las interferencias arbitrarias del Estado bueno no voy a tener tiempo de detenerme en toda una serie de detalles sobre estas limitaciones y restricciones solamente recordarles el test tripartito que aplica la Corte y la prohibición arbitraria la prohibición de la privación arbitraria de estos bienes y los requisitos de expropiación entre los requisitos que ya hemos fijado podemos decir que están las pautas de las figuras típicas del derecho administrativo democrático de la expropiación y que deben ser cumplidas y que el Estado debe en todo caso proteger y si no la Corte Interamericana hemos visto casos de expropiación en los cuales prácticamente la Corte Interamericana ustedes van a ver los casos citados en la ponencia actuados como tribunal de expropiación llevando a cabo un avalúo del bien y requiriendo al Estado su pago luego de varios años en los tribunales de justicia sin que se hubiese concretado el pago correspondiente y ese pago es muy importante en los casos de la justa indemnización por la privación o expropiación de los bienes la Corte ha afirmado que para que alcance el estándar del pago de una justa indemnización este debe ser adecuado pronto y efectivo adecuado pronto y efectivo han sido estándares que ha aplicado en casos concretos una sola referencia respecto a medidas cautelares restrictivas de bienes medidas cautelares reales como el embargo de bienes también ha llegado esta dimensión medidas consistentes en la entrega compulsiva en custodia en depósito de bienes y el estándar para poder aplicarlo es que siempre que haya una debida justificación con una interpretación de necesidad y una procedencia de manera restrictiva para asegurar las resultas del juicio pero una medida que debe ser levantada una vez que cesan las causas para su para su dictado y en esos casos que cito yo de la corte como el caso Chaparro la corte ha ordenado la reparación de las personas por el exceso de los jueces en mantener estas medidas cautelares reales más allá de lo necesario causando daño bueno voy terminando hay un desarrollo de todo lo que está vinculado con el derecho de propiedad y el derecho a la vivienda en América Latina sobre todo con lo que ha sido los abusos policiales los abusos militares entrando a vivienda destruyendo los enseres instrucciones en gerencias arbitrarias se ha vinculado la propiedad la vivienda con el derecho a la honra y el reconocimiento de la dignidad y precisamente la responsabilidad de la autoridad pública de respetar y en su caso reparar los daños ocurridos en esos casos tomando en cuenta la propiedad frente a estas medidas arbitrarias y la destrucción de hogares y por último ya con esto termino todo un desarrollo todo un desarrollo yo diría que ha sido inclusive la mayoría de las jurisprudencias sobre la propiedad sobre la propiedad de los pueblos y comunidades indígenas de esos 55 millones de personas indígenas que habitan en las Américas que tienen una relación con sus tierras ancestrales que son titulares como ha dicho la corte de derechos protegidos por el sistema interamericano y pueden presentarse para la defensa de sus derechos aquí hemos visto lo equivalente a unas especies de acciones de clase por parte de los pueblos indígenas en la defensa de su cosmovisión en una relación que tienen los pueblos indígenas con la tierra que va más allá de la propiedad tradicional y que tiene que ver con sus principios con sus valores con su forma de concebir la cultura la vida una relación especial con la tierra de acuerdo a sus tradiciones costumbres y valores y por eso es que la corte interamericana en las situaciones en las cuales se han despojado a los pueblos indígenas de sus tierras ancestrales ha sido muy creativa y muy efectiva en la protección del derecho de propiedad derecho de propiedad de las comunidades indígenas entendiendo que es una noción de propiedad no individual sino de propiedad comunal o colectiva pero igualmente protegible bajo el artículo 21 de la convención estableciendo como principio de prueba la posesión ancestral la posesión tradicional como equivalente al título correspondiente la obligación del estado de delimitar y proteger esas extensiones y las responsabilidades del estado por no haberlo hecho los conflictos que se generan entre la propiedad comunal indígena y la propiedad particular la corte ha dado unas pautas para poder solucionar esos conflictos que se presentan en el cual los estados deben valorar caso por caso ha dicho la corte las restricciones que resultan del reconocimiento del derecho de un derecho sobre el otro y en todo caso ha establecido unas pautas sobre la indemnización y la compensación a los particulares que resultan afectados no me da tiempo y los invito a que terminen de revisar la ponencia y leerla de cómo bajo el criterio del principio de reparación integral la corte interamericana cuando estos casos han llevado llegado a su jurisdicción precisamente por el abotamiento de los recursos internos sin reparación ha reparado los daños a la propiedad con distintas modalidades efectivas en primer lugar ha ordenado el pago de la justa indemnización en casos de apropiación hay un famoso caso de salvador chiribuga en ecuador precisamente de unos terrenos apropiados para el parque de la ciudad metropolitano de la ciudad de quito donde como les dije en el seno de la corte se hizo un avalúo que dio lugar a un pago de más de 18 millones de dólares este ha habido y otro tipo de indemnizaciones de costa de daños inmateriales de intereses de devolución de impuestos que se habían pagado etcétera etcétera me parece que es un caso que se debe ver muy de cerca el pago de daños y perjuicios ya no de indemnización por los daños causados hay un caso muy interesante Ipsher Bromstein versus Perú que para la indemnización de esos daños debido a que la corte como corte de derechos humanos no tenía todos los elementos difirió a una reparación por un arbitraje en el derecho interno de la reparación de esos daños materiales causados y así tuvo lugar lo mismo que en el caso Chaparro Álvarez contra Ecuador con una fábrica precisamente que había sido destruida por las medidas cautelares se dio a cabo un arbitraje en el derecho interno y hay mucho desarrollo como ya les anuncié mucha jurisprudencia hasta hace pocos días siguen saliendo de todo lo que es el pago de prestaciones pero sobre todo de pensiones de vida por lo que se llaman las expectativas legítimas de derecho bueno como les dije hay órdenes de restablecimiento de bienes y otro tipo de reparaciones lo que quiero es anunciarles sobre todo para nosotros los venezolanos pero esto es válido para cualquier administrativista para cualquier abogado del hemisferio bueno que hay una una protección del derecho de propiedad porque el derecho de propiedad es un derecho constitucional y un derecho humano que cuando ese deber de respeto y garantía es violado y no es reparado en el derecho interno en nuestro caso en los tribunales contenciosos administrativos agotadas las instancias internas es posible ir a la jurisdicción internacional ya sea la interamericana a través de la comisión en la corte interamericana o la universal de naciones unidas pero por la vía del debido proceso como lo ha dicho la jurisprudencia del comité de derechos humanos bueno muchas gracias y perdonen por lo apretado pero tomando en cuenta que nuestra amiga la profesora francesa no iba a poder estar presente me tomé unos minutos adicionales con la autorización de los organizadores para dar una visión más amplia de este derecho a nivel internacional muchas gracias a usted profesor por su interesante exposición además de hablarnos de la propiedad como derecho humano y su protección internacional todo el análisis jurisprudencial de la corte interamericana sobre el derecho de propiedad por vida indirecta reconocida aún cuando los mismos estén cubiertos por una figura de persona jurídica les recordamos a los participantes que tienen abierta la sección de preguntas pueden hacerlas por escrito para quienes se encuentran en la sala virtual Zoom lo pueden hacer por el chat y para quienes se encuentran viendo la transmisión desde el canal YouTube pueden hacerlas por la sección comentarios tanto en esta exposición como en las siguientes profesor ¿algún caso de violación del derecho de propiedad por vía indirecta por la violación de otros derechos que nos puede reseñar? Sí bueno tenemos dos preguntas hay una del del doctor Alfonso sobre y la tuya la primera del doctor Alfonso es interesante los casos digamos de reparación integral del derecho de propiedad y la ejecución de la sentencia bueno indudablemente todos estos sistemas suponen un mínimo de estado de derecho ¿verdad? y la ironía de Venezuela es que destruyó el estado de derecho de derecho nacional del estado de derecho interno pretendió destruir el estado de derecho internacional denunciando la convención americana de derechos humanos y la carta de la OEA asunto que fue corregido por el el gobierno interino en el año 2019 y 2020 retirando esas denuncias pero sigue nunca ha denunciado el pacto internacional de derechos civiles y políticos pero lo que tenemos es que estados de derechos dictan estos fallos por ejemplo en materia de derecho de libertad de expresión yo le cité el caso de Ipscher que era un accionista de un canal de televisión televisora latina muy importante en Perú entonces las decisiones de la corte entonces deben implementarse en el derecho interno ¿verdad? las sentencias se cumplen en el derecho interno y de allí que hay países como Colombia donde inclusive se ha establecido un procedimiento para el cumplimiento de las sentencias en el derecho interno y hasta la posibilidad de una tutela como se llama ya el amparo o en el caso de Perú que hay un procedimiento mucho más detallado que coordina la corte suprema de justicia es decir estas sentencias deben bajar a su ejecución en el derecho interno para los pagos que deben hacerse para las otras indemnizaciones devoluciones de bienes que deben hacerse pero cuando no tenemos un estado de derecho esas sentencias internacionales no logran su ejecución Venezuela tiene acumulada nueve diez sentencias sin ejecución y esto fue motivo de preocupación por el sistema interamericano y la corte interamericana de derechos humanos por primera vez hizo uso del artículo sesenta y cinco de la convención y elevó al órgano político a la asamblea general esta situación en el sistema europeo hay un sistema combinado entre la corte y el consejo de europa donde el comité de ministros es quien tiene una supervisión más cercana y puede ir dando directrices a los estados pero de nuevo lo estamos viendo como rusia que forma parte del consejo de europa porque los derechos humanos no son de la unión europea sino del consejo de europa y vemos países como rusia como turquía los sospechosos de siempre este hoy en día se suman polonia y gravemente hungría que tienen los mayores índices de incumplimientos de la sentencia de la corte europea entonces puede haber otras consecuencias al incumplimiento de esta sentencia sí puede haber la activación de jurisdicciones para el cumplimiento de esta sentencia sí yo he visto casos en los cuales en tribunales en los estados unidos frente al no cumplimiento de unas sentencias de honduras se activó la jurisdicción federal en el distrito de florida y fue posible no solamente la detención de personas sino el pago de indemnización pero cuando hay cumplimiento efectivo de la sentencia internacional hay una reparación integral ¿verdad? y esto en los casos por ejemplo una expropiación va a ser el pago de la justa indemnización el pago de costas el pago de intereses como vimos en el caso salvador chiriboga el pago el pago hasta de intereses Maybi si tú me recuerdas rápidamente la pregunta tuya para retomarla y si había algún caso específico por vía indirecta de la violación de derechos de propiedad y esta pregunta la voy a reformular con respecto al fortalecimiento ¿cree usted que se ha fortalecido el derecho de propiedad en los últimos tiempos aun cuando haya sido por vía indirecta? si fíjate por vía indirecta vamos a entender lo siguiente en el sistema de naciones unidas o sea si tú tienes una violación al derecho a propiedad en Venezuela hoy en día tú podrías optar por alguna de las dos jurisdicciones o el sistema interamericano comisión y corte ¿verdad? o el sistema de naciones unidas bajo el pacto internacional derechos civiles y políticos que no tiene reconocida la propiedad pero bajo la cláusula del debido proceso la independencia judicial etcétera etcétera entonces allí puedes ir al comité de derechos humanos que tramita de manera contenciosa el caso cita al estado también hay una contención y una decisión ¿verdad? y nuestra constitución por cierto establece expresamente que las decisiones de los órganos internacionales de derechos humanos creados por tratados son de obligatorio cumplimiento ¿ya? o sea que no solamente es una cuestión de derecho internacional que ya tiene fuerza por sí sola sino que la constitución lo establece expresamente o sea que el no cumplimiento o ejecución de las decisiones de órganos internacionales no solamente viola el derecho internacional sino es una violación expresa de la constitución entonces tienes esa protección donde el hecho de que no se haya respetado la propiedad como hay un caso relacionado con Venezuela con EconoInvest que llegó al comité de derechos humanos y por la falta de debido proceso por la falta de independencia de la corte primera y la corte segunda de los contencios administrativos citando la jurisprudencia de la corte interamericana en un diálogo jurisprudencial internacional el comité llega a la conclusión de que la protección del derecho al debido proceso no se llevó a cabo adecuadamente y se violó por esa vía la propiedad ¿verdad? Entonces y hay una orden de reparación integral al final a las personas naturales que fueron las que ocurrieron porque tiene la misma doctrina del sistema interamericano ahora en el caso Chaparro por ejemplo ya cita el caso Ypscher ya cita el caso Marcel Granier y otros de RCTV en el caso Chaparro era una empresa que tenía esta persona con las acciones mayoritarias que fue objeto de medidas de embargo ahora y esto es muy importante para lo que está ocurriendo en Venezuela a través de esas medidas de incautación y embargo la planta en los pocos años quedó destruida atención con todas estas incautaciones que ha habido en Venezuela que terminan destruyendo las facilidades industriales o los bienes de producción y por la destrucción de la prolongada medida precisamente por lo que nace esa jurisprudencia de la justificación de las medidas que afectan la propiedad y la necesidad de levantarlas una vez que su justificación ya no está vigente entonces en este caso fue una destrucción de la empresa una destrucción de una empresa de alimentos de la cual el señor Chaparro Álvarez era accionista entonces al señor Chaparro Álvarez le protege el sistema interamericano la corte interamericana en virtud de que como accionista de la empresa se vio afectado su patrimonio personal a través de las acciones y su participación en la empresa y por esta vía se llega a una reparación que la corte interamericana como corte de derechos humanos no siempre tiene la la posibilidad de hacer una evaluación de esos otros daños por llamarlos así comerciales este propiamente dicho y entonces difirió difirió a un arbitraje en el derecho interno el establecimiento completo de esos daños para reparar al señor Chaparro de tal manera que tenemos varios ejemplos el del señor en Perú también que era accionista de la televisora latín y que fue despojado de sus acciones el señor Chaparro en el caso de Ecuador también donde su participación en una persona jurídica no le impidió llegar a la protección internacional porque lo importante es probar como el daño a la persona jurídica le llega a la persona natural cuando se discutió por qué incorporarla a las personas naturales que sufren daño a través de las personas jurídicas en el caso Cantos la corte dio un ejemplo que lo cito en un minuto que es muy importante para aquellos que hacen críticas ideológicas a estos mecanismos de protección dijo imagínense que hay dos fundos un fondo le pertenece a nivel personal a un terrateniente y el otro fondo de al lado le pertenece a una cooperativa como persona jurídica y ambos son expropiados arbitrariamente de tal manera que de sostener que solamente la persona natural tiene acceso a la protección solamente el latifundista podría ir a la protección internacional y los campesinos agrupados en la cooperativa no podrían ir porque la cooperativa es una persona jurídica se frustraría así el objeto y propósito de la protección internacional de la persona humana muchas gracias doctor ya estamos fuera de tiempo y tenemos que darle el pase a nuestra siguiente moderadora la doctora María Amparo Grau porque ya estamos fuera del laxo hay unos comentarios acá del doctor Román Duque y del profesor Rancis Gassawi los leo rápidamente para dar el pase el doctor Román Duque inclusive en el caso citado por el profesor Ayala de la corte interamericana de derechos humanos considero que violatoria del artículo 21 de la convención americana la medida cautelar de suspender sus derechos de accionistas del canal 2 DTV de su propiedad como en el embargo ejecutivo del nacional y el profesor Rancis profesora Ayala saludos excelente ponencia le dejo la pregunta profesor la puede ver en el chat cuál es el tratamiento actual de la inviolabilidad de las pensiones o prestaciones sociales de trabajadores como parte integrante de la propiedad pareciera que la corte ha tenido varios criterios en el caso abril a los silla versus chiles no la reconoce pero en otras decisiones se la dejo allí doctor Carlos Ayala porque ya debemos dar el paso a la profesora María Amparo Grau muchísimas gracias a todos por su atención muchas gracias a ustedes y a todos por su atención hola buenas